Vamos a bailar bonito, vamos a bailar sabroso, ya que la gente viene a vivir algo real, algo diferente, algo bonito. Música para la banda, copia, mira, mira, mira. Quiero que la saquen a bailar porque este programa va diseñado para todos en general, para todo el público que esta noche está con nosotros. Nosotros Puebla, Tlaxcala, Guerrero, Huacaca, Distrito Federal, la gente del Estado de México, lo va a bailar, lo va a disfrutar, escúchalo. Chaca, 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 chaca. Oye, para que lo bailen Marquitos en vivo, oye, para que lo bailen la Manzingo, toda la banda hermosa que está presente, la banda de Acatlán de Osorio. La banda de Tulcingo del Valle, la banda de San Juanito de Aguizmanalco, la banda de Iguamochetlán Guerrero. Ellos son romeros de Goloza, mira. Dale sabor, 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 dale sabor. Vamos en vivo. Vamos en vivo. En vivo. La, 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 la. Baby Magnética. La, 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 la. La, 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 la. Vamos a ver. Así iniciamos. Las más feas y las más feas sigan criticando porque nunca nos van a igualar No nos quieren como siempre Nunca nos van a pagar Venga pa' la chile de las mamis de mami Esa china de Brooklyn Venga pa' la china, venga pa' la china Venga pa' la china Esa de Brooklyn de Mallorca Oye, estamos bañando, sabemos por eso Para damos un saludo con Jorjito Rumba Y me apoyaremos Baby Baneótica, la amiga Casey Big Ladies Baneótica, la audición perfecta Dicen si me saludo llega a salir por suerte con excepción Sangre en Solidera Te seguiremos hasta la muerte de George y el amigo Smoky Lobo Mari Esa peñita nita cortesa sepi Heavy, coqueta, liana, lopita, magui Marcos y amigo Humberto Miguel Lonnie Bancito, paraónico latino Josh Estas noches para el Carmona, Grillo, Mixa, Guitana, paraónico, Hugo Alvin, Melli Marés Baciapa, Cordelia Y siempre con el sello, ¿verdad? Subiendo en nueva ronda Me gusta más Hoy me viene y siempre sigo siendo el Chodo de Brox Aquí hay en la otra perra vida Ese Wich Uno cincuenta y dos Cholo de Brox Y a Bresenta, el amigo Chosopi Spooky, Topo, Pachico, San Juaringo Ese gigante Versace, el amigo Buda Uno cincuenta y dos Y la Mancigo, la banda de Cantando el Sol Tocico del Valle Juan Mochitlán, Guerrero Cholo redondo y controlado Gurgi La audición rápida Con sabor Con sabor Un arroz, un capullo, los cacholos Un orgullo como ese, famosísimo elegante Saltamoriano, el popuel con el amigo Flaky Cepillín Ese era el nuco Bubba Ese Galadro Pony Raky Nacho del Rancho Bubba Productions del amigo Bomba DJ Esta noche para Toma, el Mosco Bajo el todo de la banda en el 97 Corona y los cachondos presentes, mira Con sabor Otro cachito, otro cachito Chula guitarra Échame las banderas peruanas, ingeniero Esta es la música que llega desde los hermanos peruanos A el San Perú Dice la música, tiene un estilo, el estilo marca la diferencia Por eso siempre cuenta con nuestra presencia A mejor organización sangre solidaria Venga con sabor Es Bucky Lobo Esa es Papaya y la paillita, Nita Gordes Mario Ortiz Esa es Leticia, la coqueta, Liliana, Maggie, Marcos Paraónico, Latino, Kevin El ecuatoriano Humberto Guarares, la pequeña La pequeña Lupita, la bailarina La pequeña Lupita, la bailarina ¡Ay, presentenme! ¡Jorge Luba, la bisanta linda! ¡Que venen las luces, platanito! ¡Que venen las luces, hijo! Igualita nos vio a nacer Las tías bien nos vio a crecer Somos y seremos un machismo de desmadres De una familia por siempre Venimos a representar el morro Es el Chabomin, Sapo Verde Es el Pilicho, Salsas Cristo Barcapelón, burra Es el Papo Mocho Venen las luces, Chalvara Es el Chitamba, Cachorro, Bocas al cielo Y Vizcarra, Es el Chiquidela, El Elefante Toda la banda de hoy Siempre recordando la TNB Cholos y la banda de Igualita Guerrero Toda la banda de la 20 de noviembre Con el difunto Bori Uno cincuenta y dos Un romazo perro para el Bori Y llegó el famoso Mickey Llegó la patrona Le duela a quien le duela Lupita, la bailarina, la hermosa Preceder Por favor Andrés El amigo Bruno Los hermanos Gabriel El amigo Gio Por alguien de la hermosa Conplayada La amiga Liliana Alejandra y toda la sangre Sonidera Sonido Nueva Rumba Conchabal Chulo Guitarra Nos fuimos Hasta el Perú Mira Lara, Lara, Lara Conchabal Llegó el famoso Nicky Cholos De Brox Uno cincuenta y siete Uno cincuenta y dos Lo dicen La uno, dos, tres, dos Otro siempre Decimos Tres, dos, uno Bonitos Cholos Convallos Ninguno Uno cincuenta y dos Uno cero tres San Juanito Tiaquitmanalco Guamo Chitlán Guerrero Isla Manzingo Cukiniquituchis Una noche Balbocha C7 Y el amigo Patachín Y el famoso Lara La audición Perfecta Con sabor Cuba Productions Presenta en la casa Mi canal del Cuba Venga para Cuba Venga para Cuba Venga para Cuba Qué bonitas banderas Del Perú Ingeniero Para mi esposa Diana Vamos hasta el Perú Vida Chola Vida como vida Como siempre No me cuento Sigo siendo Cholo Deporado Uno cincuenta y dos Uno cincuenta y dos Uno seis siete Ese famoso Spooky Con qué ritmo La audición Perfecta Baila especial Para este plan Con la banda de Jersey Cine romperos de corazón Hasta que Dios nos decida La amiga Araceli La chinita Venga la chinita Venga la chinita Venga la chinita Llegaron las estrellotas Del éxito A veras Unas estrellotas 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 para todo y toda la banda de chocos que están con nosotros les mandamos un saludo a su padre que bueno pues hoy nos está acompañando en cabina